Adriana Moreno, delantera de Coquimbo Unido Primero que todo, tus impresiones de este empate Bueno, hubo un partido difícil Difícil porque sabíamos a quién nos enfrentábamos Cogresar con un equipo fuerte Obviamente todos los equipos se están haciendo muy fuertes en casa Entonces, por lo menos nos llevamos el empate Que es por lo menos un punto Pero la idea es sumar de tres Si no se pudo hoy, tendría que ser otra fecha ¿Cómo ha sido hacer dupla de ataque con Claudia Salfata Además de Antonia López? ¿Y el ingreso de Carla Paredes? Bien, bien, bien Con la Claudia nos comunicamos súper bien Con la Anto es rápida, es muy rápida Por eso ahí congeniamos en algo Porque yo la aguanto más y ella es la que pica en diagonal Pero no, con todas me llevo súper bien en general Y nos comunicamos súper bien adentro de la cancha Así que eso es lo importante para el equipo ¿Cómo van a ser estas dos semanas antes de enfrentarse a Utax? No, trabajo, trabajo Entrenar, entrenar Para poder ir mejorando lo que nos falta Pero de esto se trata Hay que seguir mejorando, como te dije Y estas dos semanas que tenemos Hay que aprovechar en eso Bueno, Adriana ¿Los saludos que quieras enviar? No, a mi pareja que siempre está Y a mis amigos que de lejos no me vienen a ir Así que eso Bueno, Adriana Muchísimas gracias Buen retorno a Coquimbo Igualmente, muchachos Gracias